Pues en esta ocasión vamos a ver un vídeo de Javier Camacho Lobo, perteneciente al equipo de pesca submarina de la marca Mares. Normalmente los pescadores que colaboran conmigo me suelen poner la profundidad en la que bajan, pero de este vídeo no tengo la idea de los metros en los que puede llegar a bajar. Así que vamos a hacer una cosa, dejarme en los comentarios los metros a los que creéis que está, y a ver quién es el que acierta. Yo posteriormente ya le preguntaré a Javi de qué profundidad se trataba. Vemos como ya está descendiendo y antes de llegar al fondo vemos que hay un gran pico que estaba lleno de pez pasto, muchos pezquillos que sirven de comida. Javi no se conforma con quedarse en el fondo, sino que va nadando buscando algún mero o alguna pieza que puede disparar. Normalmente estamos acostumbrados a ver apuntando para adelante, llevan el fusil para adelante y vamos viendo todo lo que va viendo el pescador. Pero en esta ocasión Javi va nadando y nadando, pero con el fusil para atrás, por lo tanto no vemos todo lo que él ve. Estamos viendo la parte de atrás y aquí para, ya que ha visto algo, y es un mero, el cual va bajando por el otro lateral. Y ha conseguido un buen disparo sobre ese mero, el cual huía, disparó en la parte de atrás, pero bueno, efectivo. Ahí vemos como va subiendo a tope para arriba y como encherría el carrete mientras suelta la cuerda. Un minuto, 41 segundos. Y ahora estaba Javi comentando lo que ha pasado con los demás compañeros, porque a uno de ellos le tocará bajar y rematar ese pescado. Ya que no sabe muy bien el disparo que le ha dado. Ahí vemos como baja. El compañero está nadando para abajo para intentar conseguir dar un segundo disparo a ese mero y así asegurarlo. Aunque vemos que Javi está recogiendo, por lo tanto el mero no está enrocado. El mero está suelto, no ha conseguido meterse en ninguna cueva, cosa que facilita mucho el poder sacarlo. Vemos como Javi ha parado ahí de recoger, probablemente porque ha escuchado el disparo del compañero. El cual ya lo vemos ahí que aparece en escena. Ya va para arriba. Y sí, ha conseguido rematar el mero y ahí vemos como ya sube. Es un mero de 12 kilos, ya que el peso sí me lo pulso, aunque no en la profundidad. Ahí veis donde le dio, en la parte de atrás. Y ahí ya está Javi grabándose. Y enseñarnos este mero que el compañero ya ha rematado. Buen mero. Enhorabuena Javi. Bueno, os voy a poner una segunda bajada, un poco especial. Y escuchar a Javi respirar. Ahí vemos como Javi ya está bajando. Tampoco sé la profundidad, pero os puedo asegurar que pasa de los 20 metros. Y ahí se está acercando a esa visera. La cual tiene bastantes peces en la puerta. Javi es muy rápido disparando, como ya muchas veces hemos visto. Pero mirad, en esta ocasión había muchos peces. Había un mero en la cueva. Pero Javi ha fallado. El digno. También de enseñar estos vídeos. No siempre se consigue capturar. Muchas veces se falla. Y es lo que le ha pasado en esta ocasión. Ha fallado el disparo. Y nuevamente pues ha ido para arriba. Realizando unas neas de 1 minuto 18. Y con esto, pues despido este vídeo. Que espero que os guste. Tanto el primer mero, como la segunda bajada. Aunque no consiguiera coger nada. Enseñando lo que realmente es la pesca submarina. Un saludo y espero que os guste.